qué tal amigos cómo están bueno y amigos y muchas amigas en recientes días abrieron una fecha para el concierto de harry styles para quien no lo conoce harry styles era integrante de one direction un grupo inglés que va a venir a la ciudad de mexico a presentar su nuevo disco bueno abrió una fecha para palacio y los deportes para el próximo año el día primero es primero primero de junio del 2018 cuando había una fecha y había una preventa para los argentavientes de una mex para los 14 y 15 bueno cuento esto porque tengo una pequeña hija que quiere asistir a este evento hemos intentado pues hacer la compra pero desde el primer día este se agotaron los boletos no hemos podido hacer esto según la página del día 16 que soy 16 estamos en este vídeo y van a abrir una fecha para bueno no voy a abrir la fecha y van a poner los boletos generales para la venta bueno asistimos a ticket más el día de hoy en la mañana y al minuto 1 a las 11 con un minuto ya estaban agotados de hecho un poco antes no como cinco minutos antes en la página habían puesto que ya estaban agotados ahora el tema de este vídeo es no tanto el que lo haya comprado porque bueno quien los compró pues tuvo mucha suerte porque tenía tarjeta pero bueno la mayoría de las asistentes van a ser niñas que no tienen tarjeta de crédito y posiblemente los papás pues tampoco tienen tarjeta o no les quieren prestar no todas estas niñas asistieron a ticket master e incluso a al palacio de los deportes en la mañana estuvieron formadas desde las 5 de la mañana tratando de comprar boletos acamparon me dicen que acamparon desde desde 23 de la mañana del día de ayer para hacer las primeras el día de hoy en las taquillas directo en el palacio de deportes por momento de abrir taquillas les dijeron que estaban agotados eso se bueno los boletos agotaron desde tarjeta de crédito por medio de internet a las preventas de citibanamex es un banco aquí en méxico bueno ahora el tema es el siguiente no tanto el que hayan comprado por bueno quien lo compró que tuvo mucha suerte o tuvo mucho dinero o tuvo muchas tarjetas no es el tema de esto la cuestión es que no compres boletos fuera de ticket master he entrado en esos momentos a buscar algunas páginas de comprar boletos porque obviamente quiero llevar a mi hija a este a este evento y bueno me encontrado con varias páginas que tiene incluso fotografías ahí de 20 30 boletos en la foto que obviamente compraron mediante de tarjeta o son muy fácil clonar una foto no va a ser un este hace una edición una foto con un solo boleto hacer una edición y tener una foto con 20 o 30 boletos para mostrarle a la gente y bueno y traer incautos no la cuestión no compres boletos fuera de las páginas pues legales o páginas principales como ticket master porque seguramente te van a robar me metí a registrar me piden tus datos como una página normal tu dirección tu teléfono y todo esto y la única forma para comprar el boleto es que des tu número de tarjeta y tu número de seguridad si tienes un poco de conciencia de lo que es algo financiero no debes dar un número a este tipo de páginas en ningún lado porque seguramente te van a robar tus datos no hagas este tipo de cosas aunque estés muy interesado en un boleto o quieres llevar a tu hija o lo que sea como en mi caso no no metas tus números de tarjeta en en páginas en la página que metí que como se llamaba vamos a quemar esa página se llama ahora le decimos bagum algo así y bueno en esta página incluso cuando ponen la parte de abajo el país ponen méxico con jota la página en si quieres de méxico es algún abusivo que pues pensando que va a jalar a robar de hecho robar números robar información ponen méxico con jota están tan tan ilógico que si es una página para vender boletos a méxico en la parte abajo de información pones méxico con jota haciendo que es con x no tiene un poco de sentido común no caigas en estas estafas si realmente quieres se llama viagogo viagogo si se llama con v así se llama la página no caigas y hay muchas como esta hay muchas páginas que están incluso anunciándose en facebook que tienen boletos y ponen fotos todo esto pero seguramente te van a robar así que pues mucho cuidado es el consejo de hoy y si no tienes boletos pues simplemente pues ya resígnate o pues hay que esperar si va a venir otra fecha que bueno según mi hija dice que hay rumores de que va a haber otra fecha vamos a esperar que pasa y bueno estar pendientes con sus arquetas de crédito o ir directo a ticket master bueno pues me retiro eso fue el comentario del día de hoy quería comentarles esto de del fenómeno de harry styles que agotó los boletos en un día y las niñas que estuvieron formadas el día de hoy porque hoy era la venta general se quedaron como el chinito nada más viendo porque no hubo boletos al minuto 1 11 1 de la mañana que se abrió la taquilla estaban agotados bueno amigos nos vemos si eres niña y esta eres harry styles deja tu comentario en la parte de abajo si eres amigo y pues bueno no te interesa nada de harry style pues no dejen un comentario solamente deja tu me gusta o tu like en este vídeo nos vemos en la próxima este fue un vídeo rápido de plaza camacho hasta luego